¡Muy buenas tardes mis queridos tiburones! Bienvenidos un día más al canal. Bueno, notición. Tenemos una notición súper importante de Apple y otra notición que yo no sé si va a ser bueno o va a ser malo. Más bancos se van a la quiebra en Estados Unidos. Chapao. Close. A tomar por saco. Bueno, vamos a ver qué nos depara en los próximos meses esa película. Ahora vamos a ver lo que hay. Y sobre todo, también os dejo el link de dónde verlo. ¿Dónde verlo? Cuando un banco se va al carajo. ¿Dónde lo veo? En la FDIC. Pero bueno, ahora os lo dejo el link. A lo largo de nuestra vida aprendemos cosas. Y esas cosas nos hacen llegar a tener éxito, a llegar a un objetivo. Pero claro, yo no sé a vosotros, pero a mí personalmente lo que me mola es el aprendizaje y el ver que ese aprendizaje funciona. Ostras, esto que he aprendido, no la meta en sí. O sea, la meta en sí es algo que, bueno, es relativo. A ver, evidentemente, pero el disfrute de verdad está en ese aprendizaje. Eso es como yo lo veo. Es como cuando... Cuando te vas a comprar un coche nuevo. El hecho de ir a comprarlo es lo bueno. Y luego ya cuando lo tienes, va, vale, sí, mola, está guay, pero no es sino el acto de ir a por él, ¿no? Ese camino que recorremos, esas sensaciones, es la leche. Pues es lo que tenemos que aplicar. Es lo que tenemos que aplicar. Y las cosas, cuando las aprendes y las aprendes bien, funcionan. Y te dan satisfacciones. Y vas una, y vas otra, y vas otra. Joder, pues apúntate al carro. En fin, estamos ante una oportunidad y nuestro deber es trasladarlo, decírselo a todo el mundo. Y creo que es lo más adecuado. Luego ya cada uno, cada uno que quiera. Así que este vídeo, compártelo. Y lo que sí que os quiero preguntar es lo siguiente. Estamos en un momento con la balanza con Bitcoin y las criptomonedas un poquito... Que Pablo, que Pablo, que nos vamos a ir para arriba. Que tenemos fundamentales muy positivos. Tenemos otros fundamentales poco negativos. Técnicamente, de momento, estamos bien. Pero claro, lo que os solicito, lo que os pido, ¿vale? Es en comentarios que pongáis fundamentales. Positivos y negativos. ¿Vale? O sea, a ver dónde llegamos. Mañana los comentamos todos. Es decir, ir poniéndome la lista. Yo voy a coger la lista de todos los que vayáis poniendo. Los que sean iguales, pues son iguales. Os nombraré los que habéis puesto y tal. Y vamos viendo cómo nos pueden afectar. En qué momento nos pueden afectar. Y sobre todo, lo más importante, cómo aprovecharlo. ¿Qué es yo? Entonces, ¿dónde está la clave? ¿Dónde está la chicha? En fin, vamos a ver cómo está el mercado. Y un par de noticias. Hay noticias. Bueno, bueno, bueno. Tremendo. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. O lo que tengas que hacer. Depende de dónde me estés viendo. Es que yo no sé dónde me estás viendo. Pero bueno, ya tenemos aquí... Bueno, ya lo teníamos. El Fair Republic Bank de San Francisco. Bueno, que al final lo ha adquirido JP Morgan Chase. El mayo. Y el nuevo ganador es... ¡Tachán! Heartland Tree State Bank de Kansas. Lo ha adquirido DreamFresh Bank. Porque se iba a la mierda. Se iba al carajo. Y bueno, pues... Creo que está en Cointelegraph por ahí también la noticia. O sea que bueno... En fin, otra notición. Notición más importante que ese, ¿vale? Ese de momento, pues es una víctima más. Para sumar... Bueno, por cierto, podéis verlo en el FDIC.gov. Aquí vais a la lista de bancos fallidos. Y aquí os van saliendo cada vez que haya uno nuevo. Esto es de ayer. Y pues adiós. Hasta luego, Lucas. Si aún no fue. El 10.544. Que ha cerrado. La ha pedido a la vez. Aquí. Esta noticia es súper importante. Los legisladores de Estados Unidos investigan las políticas del App Store de Apple sobre blockchain y los NFTs. Uno de los grandes problemas. Y dentro de poco le va a tocar el turno a Facebook. Porque tienen unas políticas en las cuales limitan el tema de cripto. No solo ellos, ¿vale? Hay más, hay más. Pero bueno, principalmente lo de Apple es tremendo. Es como... Tienes Sarna. Y de alguna forma están manipulando y dirigiendo hacia donde a ellos les interesa. Y claro, esto es lo que van a tocar. Están intentando de alguna forma bloquear, controlar y manipular eso. Y ya les han pegado un toque mediante... Al principio ha sido una carta. Bueno, solicitan más información sobre las directrices del App Store. Porque parece que podrían estar obstaculizando el progreso y el crecimiento de las innovaciones de vanguardia. De lo que son las blockchain y los tokens no fungibles. Están tocando la nariz. Como siempre suele hacer Apple. Pero bueno, esta es una noticia súper importante. Porque el que se empiece a pinchar ya las empresas es decirles... Oiga, usted, que aquí o se ponen las pilas y realmente vamos todas a una Apple con blockchain. Nos abrimos realmente o... Pues vamos a tener que ponerle una multita de estas tontas. Y bueno, pues ante perder dinero tonto, mejor ganarlo. Yo creo. Creo que es la idea de base. Pero bueno, es una buena noticia. Creo que es una muy buena noticia que le empiecen a poner las pilas. Y que bueno, pues que se acabó de la tontería. Y que probaban la transferencia total para garantizar que la BigTech rinda cuentas por su comportamiento monopolítico. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues vamos a ver... Tachán. Esto es Ethereum. No, Ethereum no está bien. Está oído a una pelantía. Y esto es los futuros de Bitcoin. El CME. Vale, C-M-E. C-M-E. Bueno, 29.535 nos está marcando. En cuatro horas nos está diciendo 29.590. Más o menos. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. ¿Por qué veo el miro a los futuros del CME? Porque es el que manda. Es decir, cerraron ahí. Nosotros estamos ahora mismo en otro nivel. Estamos en... Aquí, 29.330. Un poquito más abajo. Es decir, tenemos un gap negativo. Teoría del domingo deberíamos abrir al alza. Y a lo largo del fin de semana deberíamos ir arriba. Pero vamos a ver. ¿Y qué nos interesa? ¿Por qué lo miramos? Porque al final, de quien dependemos y siempre pasa igual, es de estos. Estos son los que están mandando ahora mismo en el mercado. ¿Dónde van ellos? Al final, se cierra un gap, se abre un gap. Y vamos a buscarlo. Entonces, pues yo creo que tenemos que ver cómo estamos. ¿Cómo estamos en este esquema? Pues estamos exactamente igual que en este. Es muy similar. ¿Vale? La diferencia es que, bueno, tenemos zona de soporte. Vamos a marcar. Esto señalas. Pese a la tecla control. Haces clic y arrastras y duplicas. ¿Vale? Para que vayamos viendo cosas. Lo repito mucho, pero bueno, para que tengamos. Entonces, zona de soporte, zona de soporte, zona de soporte, zona de soporte. Tenemos varias zonas de soporte. Vamos a hacerla esta un poquito más estrechita. Esta la podríamos estirar, ¿vale? A lo largo de toda esta zona. Está un poquito más arriba de donde la he marcado. Pero bueno, para por aquello de tener el texto y que dé un ojo, dé un vistazo. ¡Pla, pal, pal! Rápido. Zona de soporte, soporte, soporte. Tenemos ahí los soportes principales. Los bestias brutos, así un poco más así. Vamos a quitar este TP1 que no nos dice nada. Esta otra zona, bueno, es una zona intermedia porque viene de atrás. ¿Veis cómo se apoya el mercado aquí? Pues para mí es una zona bastante importante. Pero ahora mismo, si ampliamos, bueno, vamos a ampliar directamente aquí y aquí. Si ampliamos, ¿cómo estamos ahora mismo? Vemos que la vela de cuatro horas, bueno, pues esta está siendo buena, pero claro, todavía le queda media vela. Estamos por debajo, como hemos dicho, que estaría más o menos el cierre de los futuros de CME. En la zona por encima de la media de 50, que la tenemos aquí bajando. Entonces, el objetivo de Pablo era pasar la M20. ¿Cuál debería ser? Pues ir a pasar la media de 50. Pero de momento, como hemos visto, una vez, dos veces, tres veces, no lo hemos logrado. A ver si acabamos de cambiar. Ahora el formato es a la cuarta, va a la vencida. Veremos a ver. Debería, debería. Pero, pero, y por eso os pido esas fundamentales, fundamentales, para hacer un equilibrio y ver dónde hay más posibilidades de ir en función a esos fundamentales. Claro, luego depende de cuándo se van a cumplir esos fundamentales. A partir de septiembre tenemos unas cuantas cosas que pueden dar chicha y limonada. En agosto, a mediados, en teoría, tenemos ahí algunos tokens, bueno, algunos tokens, algunos bitcoins que pueden verter al mercado. Y sabemos que históricamente, más o menos del 10, 15 de agosto hasta terminar septiembre y primeros de octubre, el mercado se pone muy tonto, muy tonto, muy tonto, muy bajista. Entonces, a partir de ahí ya cada uno que tome sus decisiones y lo más importante, ¿has ahorrado? ¿Estás preparado para este momento? ¿O estás con mucha pasta en largos? A lo mejor, si entras en positivos, no es mala idea. Es decir, por si acaso, voy a meterle una cucharada a eso que tengo ahí, recojo beneficios y me lo guardo. No vaya a ser que bajemos. A ver, tenemos la posibilidad de seguir subiendo, pero ¿vamos a subir eternamente? Sabemos que no. Entonces, personalmente, lo que yo voy a hacer va a ser aprovechar las caídas. Desde aquí, bueno, ya dije hace un tiempo que no vendía lo que tenía comprado, estoy en 35% invertido. El resto es para comprar, para comprar caídas. ¿Vale? Entonces, ahora mismo estamos teniendo una pequeña caída, pues se puede comprar. Vamos a ver más adelante y a lo mejor dices, bueno, es que has comprado aquí y luego resulta que hemos caído a 25. Pues bueno, ya será otra compra diferente. A lo mejor he decidido, en vez de comprar un 5, comprar un 10% más. ¿Vale? Todavía no he comprado, estoy esperando a ver si tocamos la línea de tendencia. ¿Y cómo la tocamos? Porque dependiendo de eso, a lo mejor vamos más abajo y hay que esperar. Entonces, a partir de aquí, a comprar retrocesos. Punto pelota. Pase lo que pase, desde aquí hasta el halving. Ya está. Sencillo. Ahora, sencillo. ¿Cómo van a venir esos retrocesos? En base a todos esos fundamentales que me vais a poner en comentarios, que es lo que quiero. Así que, estate preparado porque, espero que tengas algo de liquidez para lo que pueda venir. Dices, bueno, es que no viene a lo mejor hasta final de agosto, septiembre. De momento puedo estar ahí. Es que no sabemos en qué momento va a venir. No lo sabemos. No tenemos ni idea. Ojalá. Si lo supiéramos, diríamos, bueno, pues tal día compramos, tal día vendemos y ya está. Aquí paz y después gloria. Pero no es así. Otra cosa es el trading. ¿Vale? El trading es una pequeña cantidad, una parte de la cartera que cogemos y vamos jugueteando con ellos para rellenar más la de Hall. Para ahorrar en la otra. Para tener liquidez para las oportunidades. ¿Vale? Bien. Dicho esto, de momento, Bitcoin, la realidad es que de esta subida, esta línea de tendencia, vamos a seguir ampliándola, la tenemos por aquí. Ta, que ta. Pues bueno, la he intentado volver a entrar. Se ha vuelto a bajar. A ver si pasamos por la media de 50. Hasta el domingo no vamos a ver ningún tipo de muy entorno ese. Es lo que yo pienso. Como siempre suele pasar. ¿Vale? Ethereum de momento. Bueno, pues también, igual, diario tenemos una pequeña vela. Esta parada es la zona. El total market un poquitito verde. Y la dominante Bitcoin un poquitito roja. ¿Qué quiere decir? Que tenemos algunas altcoins que sábado a sabadete, día de altcoins. Y rinden un poco. ¿Vale? Bueno, esto no es el... El este. Bueno. Seguimos con Ripple aquí. O XRP. Perdón, perdón, perdón. Perdón, Dios mío. Qué barbaridad he dicho. Ripple. 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 Me lo llamo como vieron. Está plana. Está completamente plana. Está paradita. Está viendo a ver si hay alguna reacción. Ojo, porque si damos una buena caída del mercado, también podemos tener una buena caída aquí. ¿Vale? Pero de momento está soportando muy, muy bien la zona. Estamos en diario por encima de 50. Estamos en la zona de 60. RSI. O sea, es que en cualquier momento meta otro pepinazo arriba. Que probablemente nos vamos a la zona de 90. ¿Vale? Vamos a ver. De momento yo, ya os digo, mientras no te perdamos esto, o llegamos a la zona intermedia del TP1, o no vengamos a la zona de 50, no me interesa comprar más. El resto de altcoins. Vamos a la parte negativa primero. Bueno, aquí tenemos que no cuenta y la biblioteca. Los pisos, dinero gratis, 3,3, 3.3 centavos de dólar. DAG, buena cosa. 2,59, pocas pérdidas. Aquí tenemos Matrix, Bit2Me, DOM. Bueno, pues hay muy poquitas pérdidas, como podemos ver, los porcentajes ya por debajo del 5 son prácticamente todos. La parte más positiva, ¿vale? Que teníamos algunos rendimientos por aquello de que la dominancia caía y el mercado subía un poquito. Tenemos Nord, tenemos Tomo, un 11.50, bastante bien. Está en esta zona en la que está haciendo una zona de acumulación. Mirad. ¿Vale? Para ver si consigue pasar esa zona de máximos, bastante bien. Bien, el objetivo yo creo que va a ser llegar aquí y empezar a hacer una otra zona de pequeña acumulación o pasarla y apoyarse y consolidar el movimiento por encima. Debería ser así. Debería, claro. Luego Maker, que lo está haciendo muy, muy, muy bien. Consolidó. Bueno, llegamos. Tocamos resistencia, nos bajamos zona de soporte, volvemos a rebotar. Hemos consolidado un poquitito, ¿vale? Unos días en esa zona, ¿vale? En toda la zona de la que era una resistencia, que era un soporte. Y, venga, vuelve otra vez al alza. O sea que está incansable. De momento, estamos en la zona de este punto de bivote. Hemos ido a rozar este otro que tenemos aquí, en la zona de 1.375. Ahora, el objetivo, ya lo sabemos, que es la zona de resistencia, la zona de 1.650, más o menos, ¿vale? A partir de ahí, tenemos una zona de resistencia bastante importante, que no es nueva. O sea, fijaros cómo fue una resistencia, como soporte, 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 soporte. Entonces, resistencia, retest, y nos fuimos al carajo. A partir de ahí, volvemos a recuperar. ¿Qué hemos hecho? Muy, muy importante. En todo este tramo, bueno, esta línea de tendencia, que ya está más que rota. Esta línea de tendencia principal, ¿vale? Que se rompió. ¿Qué ha pasado? Pues que, una vez que hemos roto la línea de tendencia, no rompemos la estructura bajista hasta que no hemos pasado los máximos anteriores. Y justo estamos haciendo eso, ¿vale? Pasar esos máximos anteriores. Hemos consolidado en la zona y ahora ya lo estamos machacando. Entonces, ese es el movimiento que necesitaba. Ahora, por mucho que ahora retroceda, vaya a hacer lo que sea, ya es otro mercado distinto. Es decir, Maker entra en un mercado diferente, completamente diferente. Es lo mismo que pasa con Bitcoin. Es decir, Bitcoin, estamos bajistas, estamos alcistas. No, no, vamos a ver, señores, ya lo hemos dicho varias veces. En el mercado de Bitcoin estuvimos bajistas cuando rompimos esta línea de tendencia. Además, le hicimos 1 y 2 pullback. Empezamos a tirar arriba, pero en el momento que rompimos la zona de 25, que era la zona de abatir, que hemos hecho resistencia aquí, ya entramos, ya rompimos el mercado bajista. Hemos roto completamente esa estructura de mercado. Es más, la hemos roto, nos hemos apoyado en ella una vez, dos veces y hemos vuelto al alza. Con lo cual, ahora, puede haber los retrocesos que quieran, de una forma, de otra, mes indiferente. Vamos a ampliar esto para acá, ¿vale? Mes totalmente indiferente. Pero el mercado de esa estructura de mercado bajista se rompió. Hay gente que se empeña en seguir diciendo que todavía estamos en mercado bajista y que puede venir cualquier cisne negro y nos podemos bajar por debajo de 15.000 y se quieren aprovechar y decir, ya te acuerdas que te lo dije en un vídeo de no sé cuándo. ¿Qué os voy a contar? En fin, eso es lo que tenemos. De momento, en diario, vemos una estructura también RSI bastante sana, toque, toque, toque. Hemos tonteado, no hemos podido, estamos por encima de 50. Vamos a ver si el día que volvamos a romper esta estructura en RSI iremos bien. Bien, por otra parte, vamos a la semanal, que también es súper importante y muchas veces se nos olvida porque tenemos ahí un chip que nos está diciendo, ¡Ey! Que monté en 4 ahora, ¡Gemola más! Pues no sé yo qué decirte, ¿vale? Teníamos esta línea de tendencia, ¿vale? Toque, 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 la rompimos, fuimos a la zona de 50, zigzag, pasamos por encima de la zona de 50 y, bueno, pues ahora estamos en esta parte que tenemos una resistencia. ¿Vale? Entonces, en semanal, esta resistencia que tenemos aquí, ¿vale? Es la que tenemos que confirmar al alza junto, veis, esta línea de tendencia que era la de diario que hemos estado dibujando ahora mismo, ¿vale? Pero, claro, si nos ponemos en semanal, lo que necesitamos es, ahora mismo, es esta zona romperla. Romperla. ¿Es una zona importante? Pues bueno, si nos vamos para atrás, veremos que es una zona que fue resistencia, que fue resistencia, que, fijaos aquí, el apoyo claro, clarísimo. ¿Vale? Previo a la opción del año pasado, de hace dos años, perdón, iba a decir yo del año pasado, uy. Una zona de resistencia, tonteo, no pudimos, estamos tonteando en la zona, resistencia, resistencia. Cuando tocamos varias veces la resistencia, lo normal es que volvamos a atacarle y la podamos romper alguna vez. Si la rompemos, será el día de la gloria. Si no la rompemos, de momento habrá que esperar esa gloria. Pero, aún así, al estar por encima de la línea de 50, si nos fijamos, una vez que la rompimos, que la rompimos aquí, ¿Vale? Fijaros la tontería que estamos, la ruptura aquí, ¿vale? En este punto. Estamos por encima y, sin embargo, estamos un poquito más abajo, más o menos, estamos en la zona. Tenemos el precio bastante más arriba. Eso es bastante sano, eso es bastante bueno. ¿Qué quiere decir? Que hemos recargado un poquito el tirachina. ¿Sabes cómo aquí tiramos para atrás para luego soltar? ¡Flash! Y que haga el precio. ¡Rash! ¡Para arriba! Pues eso. De momento, sí que es cierto que llevamos, fijaros, ¿eh? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Quinta semana consecutiva negativos. Quinta semana. ¿Hace cuánto tiempo que no teníamos cinco semanas negativas? Pues, hombre, si así a vos de pronto nos vamos a toda esta caída importante del quinto invierno. Entonces, bueno, pues ahí está. Eh, tenemos, recuerdo, el SEGAP en 35.000. No hay por qué cerrarlos, pero, hombre, esperemos que algún día lo cerremos. Bien, dicho esto, cinco semanas en negativo. Ahorra, porque si tenemos eso, una oportunidad, pues yo creo que las oportunidades están para aprovecharlas. Y poco más. Estamos en sábado, no hay mucho que decir. Algo de altcoins, ya hemos visto. Y, de momento, bueno, fijaros la vela de cuatro horas, cómo se ha desinflado. Y, de momento, seguimos en ese punto de tener ese rebote para el domingo al alza, a la zona de los 3.500. Perdón, perdón, uy, 3.500, 29.500. Así que, bueno, no me enrollo más, chicos y chicas. Como digo siempre, invertir con mucha gotela, guardar esa liquidez para cuando vengan las oportunidades. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. 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 Gracias.